El reto del que se duerma al último gana se hizo presente en la Escuela Vicente González del Castillo, en el municipio de León. Cinco estudiantes de esta primaria, cuatro niñas y un niño, se intoxicaron con el reto Clonazepam, un desafío que se hizo viral en redes sociales. Se retan, se mandan sus mensajes y dicen a cierta hora nos vamos a tomar el medicamento. Ni siquiera a veces ellos conocen qué sustancias tienen, se las toman y es cuando desafortunadamente a veces ni siquiera los papás se dan cuenta que se lo tomaron. Un padre de familia hizo público el hecho, ya que los cinco menores fueron trasladados a la clínica T21 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS informó que algunos de ellos no contaban con derecho a aviencia, sin embargo y debido a la urgencia del caso, fueron atendidos. Los menores de 10, 11 y 12 años se encuentran estables, pero se quedaron en observación para descartar cualquier riesgo y se pase el efecto de los ansiolíticos. Entre tanto, el IMSS informó que se notificó al Ministerio Público para investigar el hecho.